Y bueno, aquí llegamos una vez más, con tu sonido girasol, eso Nací en la ciudad y me casé en la sierra, con mi linda mariana muchacha de afuera Pero un día cambiaron los cariños de ella, le dije Dios Mariana yo me voy ahora Nací en la ciudad y me casé en la sierra, con mi linda mariana muchacha de afuera Pero un día cambiaron los cariños de ella, le dije Dios Mariana yo me voy ahora Paisana de verdad por donde usted la mire, usa sombrero grande y bombacha de afuera Y cuando empecé a ver la cosa complicada, le dije Dios Mariana yo me voy ahora Y bien amaneció me sacó de la cama, el sillo del tordillo y salió campo afuera Y yo aprovechándole salí diciendo, adiós Mariana yo me voy ahora Ah si Mariana me voy nomás, pero suavecito y otra vez girasol Ella no dijo nada pero sospechaba, que ese era el día en que me marcharía Tomó un revén que largo y se me vino encima, le dije asustado que ya no me iba Ah si en esas condiciones no, me voy ahora nomás Ella quedó enojada y rompiendo todo, juntó toda mi ropa y la tiró pa' afuera Mientras la recogía yo le iba diciendo, adiós Mariana yo me voy ahora Ella quedó enojada y rompiendo todo, juntó toda mi ropa y la tiró pa' afuera Mientras la recogía yo le iba diciendo, adiós Mariana yo me voy ahora Adiós Mariana yo me voy ahora Adiós Mariana yo me voy ahora Adiós Mariana yo me voy ahora